Se dio a conocer los avances de la logia amazónica chiapaneca, así como durante los días 17, 18 y 19 de agosto en Cancún, Quintana Roo. Se llevó a cabo la elección de la mesa directiva en la que Avir Álvarez Castillejos fue nombrado secretario ejecutivo de grandes logias confederadas de los Estados Unidos mexicanos. Los días 17, 18 y 19 de este mes se llevó a cabo en Puerto Morelos, en el municipio de Benito Juárez, lo que conocemos como Cancún, Quintana Roo. El centésimo primer consejo amazónico de la confederación de grandes logias regulares de los Estados Unidos mexicanos. En tan significado, significativo evento, se llevó a cabo la elección de la nueva mesa directiva que va a regir durante el 2012 al 2015 los destinos de la masonería nacional. Subrayó el ahora secretario ejecutivo de las logias mexicanas que por primera vez en la historia, la Secretaría Ejecutiva recae en la gran logia regular y confederada en el Estado de Chiapas. La Secretaría Ejecutiva recae en la gran logia regular y confederada en el Estado de Chiapas. Por primera vez, histórico el momento, histórico el momento del año 2012 para Chiapas, para la masonería regular y confederada del Estado de Chiapas. También dijo que hoy y mañana estarán realizando eventos para conmemorar el natalicio del general Joaquín Miguel Gutiérrez, celebrando a su vez el Día de la Fraternidad de la Masonería Chiapaneca. Teníamos que dar a conocer este evento y sobre todo que es en el marco de un aniversario más del natalicio del general Joaquín Miguel Gutiérrez Canales, que celebramos los mazones los días 20 y 21 de agosto. La masonería regular y confederada del Estado de Chiapas está de fiesta.